Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana de la Vuelta a Veracruz en un teclazo voy a platicar de cómo desafortunadamente cientos de policías municipales en el estado de Veracruz carecen de seguridad social y es que ustedes recordarán que hace poco tiempo los ayuntamientos solicitaron volver a desincorporar a los policías estatales y que estos formaran parte de las filas municipales. Así se hizo en muchos ayuntamientos, pero desafortunadamente los alcaldes no los dieron de alta en sus nóminas por lo que estos no cotizan ante el Instituto de Pensiones del Estado y por ende no tienen derecho a una pensión y por supuesto a los créditos que ofrece esta institución. Increíblemente los ayuntamientos más grandes son los que le van a dejar la papa caliente a los próximos presidentes municipales. De todo, solamente Minatitlán es el único que ha estado pagando los derechos de sus policías municipales. De esto y más les voy a platicar este lunes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Que? 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 Gracias por ver el video